Acá con Antonia queríamos desearle un feliz año. Ha sido un año muy intenso, que concluye con cuatro años de trabajo en equipo. La verdad que me siento muy contento, muy orgulloso de haber trabajado con todos ustedes. Creo que se han hecho muchas cosas, que hemos avanzado en que la gente perciba que nos ocupamos de sus problemas, que hay un gobierno de la ciudad, un Estado de la ciudad que quiere estar presente. Y también hemos avanzado en esto de volver a valorar, a prestigiar la carrera pública. Creo que todos somos, cada uno de nosotros, un pequeño eslabón de esta gran maquinaria que tiene que hacer funcionar la Ciudad de Buenos Aires. Espero que en estos cuatro años más que vamos a compartir, sigamos haciendo más cosas juntos. Siento que hemos aprendido que si trabajamos en equipo, todo puede cambiar, todo puede mejorar. Y creo que ahora con esta experiencia deberíamos poder hacer muchísimas más cosas. Y también el Año Nuevo es un momento de reflexión, es un momento para acordarse de los que no están, disfrutar de los que tenemos. Y también aquellos que tenemos la responsabilidad de conducir, de administrar, de conducir gente, recursos, o sea, administrar poder, tenemos que también revisar si hacemos todo lo necesario, todo lo que está a nuestro alcance para que los argentinos estemos cada vez más unidos, que trabajemos en equipo, que haya menos violencia, que haya menos agresión, que haya más respeto. Así que los invito a todos a que brindemos por un mejor 2012 y porque al final del año que viene nos encontremos, insisto, más cerca y más en equipo. Muchas felicidades. Gracias.